En este vídeo vamos a preparar una ensalada súper fresquita y muy sencilla de hacer. Es ideal para esos días de verano en los que hace más calor, porque va a ayudar a que te hidrates. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para la ensalada veraniega de sandía buquete? Los tenemos aquí delante. 200 gramos de sandía buquete mini, 200 gramos de sandía buquete amarilla, 2 pepinos, media cebolla roja, 100 gramos de queso feta desmigado, un puñado de nueces pecanas, una cucharada de perejil picado y una cucharada de cilantro picado, el zumo de una lima, 3 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal y una pizca de pimienta al gusto. Venga, vamos a empezar con la receta. El primer paso es cortar la sandía en trozos pequeños. A continuación, pelamos y cortamos la cebolla roja y el pepino. Ponemos la sandía, la cebolla y el pepino en un bol. Y vamos añadiendo el resto de ingredientes sólidos, el queso feta, las nueces, el perejil picado y el cilantro. Añadimos la sal, la pimienta, el zumo de lima y el aceite. Mezclamos con cuidado de no romper la sandía. Y por último, dejamos enfría en la nevera una media hora antes de servir. Ya tenemos terminada la ensalada veraniega de sandía buquer, lista para disfrutar a cualquier hora del día.